Hay otro anuncio en este caso del gobierno de Honduras de elevar a rango constitucional a la policía militar. Está en suspenso todavía en el Congreso Nacional. Hay múltiples rechazos por parte de varios sectores. Desde la sociedad civil demandan que se culmine el proceso de depuración de la policía preventiva para reducir los niveles de militarización impuestos con el argumento de contrarrestar la violencia y la criminalidad. En la experiencia de otros países es incompatible la función militar con la función policial. Los militares están entrenados para resguardar la integridad territorial, para la defensa nacional, que son tareas muy delicadas y que exigen una cierta especialidad. Convertir a los militares en policías no los hacen ni mejores militares ni tampoco buenos policías. Para los defensores de derechos humanos existe un interés oculto para desaparecer a la policía preventiva y darle mayor participación a la fuerza militar, que ya tiene denuncia de violaciones a derechos humanos desde que hace más de un año están en las calles. Algunos sectores que tienen intereses importantes en que se militariza la sociedad han aprovechado todo este proceso de depuración, en mi opinión fracasada, para evidentemente debilitar a la policía nacional y, digamos, destinar más recursos a la recién creada policía militar y a las fuerzas armadas en general. Para exmiembros policiales es justificable que los agentes del ejército estén en las calles mientras exista la criminalidad desatada por bandas organizadas, pero no se explican dar a los policías militares el rango constitucional. Evidentemente, la lucha contra el crimen organizado y contra todas las manifestaciones delictivas que el país tiene hace que el Estado tenga que usar todos los recursos disponibles para poder combatirla porque el crimen organizado es una actividad muy lucrativa. La policía militar se aprobó en el país, según las autoridades, para contrarrestar a las bandas del crimen organizado, maras y acciones de protestas masivas. Gilda Silvestro Uchi, Telesur Honduras.